agradeciéndoles muchísimo de verdad que hayan sacado el rato para compartir con nosotros algo que hacemos con muchísimo gusto no me cabe duda que al final del día es agotador, es cansado que ya han tenido toda una jornada por delante, diferentes actividades y por eso es todavía más valioso que ustedes nos regalen este rato para poder compartir algo que como les digo lo hacemos con muchísimo gusto yo preferiría que en el transcurso de la conversación hagan las intervenciones que consideren necesarias hagan los comentarios las dudas, las consultas, lo que sea porque puede que al final no nos dé chance siquiera de terminar la presentación y yo no quisiera que nos quedemos con esa imposibilidad de atender consultas espero que el tiempo nos dé pero preferiría que esa sea la dinámica que vayan poniendo ya sea en el chat ahí tendremos el la valiosa ayuda de don Marlon para ir trasladando consultas o que levanten la manito en cuyo caso yo no podría verlos pero también don Marlon nos apoyaría y muchas gracias nuevamente supongo que a muchos de ustedes los conocí en una gira que tuvimos lamentablemente no pude ir a todas como si pudo ir don Marlon pero bueno me alegro ver que efectivamente hay algunos nombres conocidos bien a lo que vinimos como dice cierto periodista deportivo antes yo estoy viendo la presentación y ustedes no y eso es muy injusto ¿verdad? creo que ahora sí don Marlon ¿me confirma por favor? sí señor excelente le confirmo y nada más le robo un par de minutitos antes de arrancar don Alberto sí señor recordarles ajá recordarles que también acá tenemos a nuestro compañero Ever que nos está acompañando importantísimo ¿verdad? recordarles siempre colaborarnos en el transcurso de esta charla tan importante que don Alberto les va a presentar tenemos lo que es la parte de la evaluación que se los vamos a estar compartiendo en el chat y lo que es la parte de por supuesto lo que es el registro de ustedes por otro lado en caso de de que alguno de ustedes se haya perdido alguna charla o no quedó registrado ¿verdad? nosotros vamos a hacer lo que es un forum con unas preguntas de esa charla en específico para lo que es la parte del certificado de ustedes ¿verdad? porque recuerden que tienen que estar todos registrados en las charlas que hemos dado si alguien por alguna situación no quedó registrado y quiere por supuesto tener ese certificado nos lo hace saber en nuestros correos nosotros lo vamos a ir compartiendo tanto Ever como mi persona igual que Mildred para que nos contacten y nosotros les estaremos enviando un forum con las preguntas de esa charla que ustedes aprendieron para por supuesto darles su certificado sin más don Alberto ya le cedo las palabras en este momento Pura vida no malo muchas gracias perdón Ever si se me fue ven esos son los efectos de estar levantado desde las 3.45 de la mañana de estas horas hay algunas cositas y detalles muy importantes que a otros se le van olvidando bueno la intención es compartir con ustedes unas cuantas herramientas que para mi humilde opinar y pensar pueden ayudar a mejorar la competitividad esa es un poco la agenda que se ve livianita con solo 3 puntos pero vieran que es bastante nutrida primero yo quisiera no más bien no quisiera desaprovechar esta oportunidad para hacer un repaso por aquello a lo que apuesta nuestro país como como modelo de desarrollo ejemplar como piedra angular del crecimiento turístico del desarrollo porque en la medida en la que todos conozcamos hacia donde va el país en materia turística en esa medida también nosotros como académicos como empresarios como representantes de organizaciones podemos ir haciendo ajustes para que nuestro producto esté alineado con esa visión del país porque sería una lástima digo yo no aprovechar toda la inversión que se hace en la promoción del país en un país que vive la sostenibilidad que ama la naturaleza que protege el recurso natural etcétera etcétera todas esas cuestiones todos esos valores no cuestiones tan valiosos que nos hacen ser percibidos como una sociedad valiosa y sería una lástima no aprovechar todo eso para que nuestra política empresarial o gremial o académica también se alinee con eso entonces esa va a ser la primera parte en donde me voy a referir a la selección del modelo de desarrollo al cumplimiento de algunas etapas del modelo las estrategias para una gestión sostenible y los ejes que hemos decidido como país priorizar porque como todo en la vida hay que priorizar cuando los recursos son escasos luego pasaremos a un punto número dos en cuanto a formación de empresas turísticas y hablaré específicamente de la declaratoria turística porque este es como el detonante de poder acceder a todas las otras herramientas que se establecen en el punto número tres entonces arrancamos con su permiso con el tema número uno de la selección del modelo de desarrollo solo para recordar porque estoy segurísimo que muchos de ustedes ya sea a nivel académico o lo viven todos los días en sus empresas Costa Rica ha apostado por un modelo que nosotros hemos denominado modelo de oferta bueno nosotros no la teoría nos enseña que hay un modelo de oferta al otro lado hay un modelo de demanda que ciertamente son bastante antagónicos pero que es muy difícil muy difícil por no decir imposible que un país apueste por solo uno de ellos lo que sí es cierto entonces dicho lo anterior es que Costa Rica sí ha apostado por el modelo de oferta la visión del país va hacia ahí la la no sé si seré yo o hay problemas de internet ok ya le he informado a don Alberto seguramente hay alguna situación nada más recordarles verdad darnos unos minutitos para que don Alberto se vuelva a conectar nuevamente recordarles a todos ustedes aprovechando este pequeño ah bueno ya está don Alberto con nosotros perfecto perdón don Alberto listo no gracias más bien sí tuve un corte de luz pero ya volvió si estuviera en un hotel diría ya entró en funcionamiento la planta pero no ya volvió la luz por dicho déjenme ver cómo compartimos de nuevo don Marlon cuánto dejaron de oírme estaba explicando como unos dos tres minutos yo creo en serio bien entonces eso fue bueno entonces arrancamos nuevamente tan bonito que me iba saliendo sí bueno les decía que en materia turística aquí lo primero que nosotros debemos valorar como destino es que Costa Rica ha tomado una decisión y ha apostado por un modelo de oferta y ojo que en en la selección de los modelos de desarrollo es casi imposible casi imposible que un destino pueda decir yo soy 100% modelo de oferta o 100% modelo de demanda lo cierto es que como se ve en esa curva de distribución normal que está ahí abajo los destinos están en algún lugar en esa curva lo que sí es cierto es que Costa Rica sí hace esfuerzos hace diseña estrategias y políticas para que estemos alineados con el modelo de oferta claramente también tenemos un componente de modelo de demanda más adelante vamos a ver cuánto más o menos pero lo importante es que el modelo de demanda tiene algunas particularidades que hacen que se convierta en un atractor de inversión y que probablemente tenga una generación de empleo un poco mayor pero hay otras hay otros aspectos desde el punto de vista social y desarrollo económico en el modelo de oferta que son los que nosotros buscamos veamos un poquito las características que tiene cada uno de ellos el modelo de demanda tiene esas características primero normalmente hay una alta inversión si uno piensa en el hotel río probablemente fue una inversión muy alta eso es atracción de inversión eso es generación de divisas eso es generación de empleo en el momento de construcción y generación de empleo en el momento en que se abre el hotel porque por habitación siendo un hotel de mil habitaciones pues contrata más personas tiene un uso intensivo de los recursos naturales por supuesto si comparamos el espacio físico la planta física que ocupa un hotel como esos abarca digamos una parte un área geográfica muchísimo mayor tiene un retorno más rápido de la inversión sobre todo si es una empresa bien gerenciada si es una empresa que puede cobrar 200 dólares por una noche probablemente su retorno sea más alto no siempre pero probablemente sea más alto la derrama económica puede ser más baja puede ser más baja en general al compararlo con el otro modelo se diseña el destino es decir el río es el río en cualquier parte del mundo usted va a ver uno va a ver cierto tipo de construcciones bastante similares que casi que desde que uno lo ve sin verle incluso la marca podría deducir que ese es un hotel de ese tipo y se diseña o se basa en íconos los íconos son atractores pero que se han construido entonces por ejemplo uno podría decir con certeza plena que en Francia la torre Eiffel construida por el ser humano es un atractor construido para generar un flujo de visitantes que llega motivado por eso pero que también hace otras actividades eso es esas son características del modelo de demanda por otro lado tenemos el modelo de oferta que tiene características bastante antagónicas baja inversión porque la mayor parte de las empresas son pequeñas medianas o microempresas hay un uso ilimitado pero además muy racional de los recursos naturales y eso no quiere decir que un hotel grande o una empresa turística grande no haya un uso racional claro que con un nivel adecuado de educación si las empresas son empresas interesadas en obtener certificaciones y demás claro que también pueden tener un comportamiento pero claramente su impacto es mucho mayor entonces por más esfuerzo que hagan en mitigar en reducir etcétera en compensar siempre va a haber un impacto al final del día el retorno es más lento en el modelo de oferta porque si son empresas como decía principalmente pequeñas medianas y micro la derrama es más alta es decir de cada dólar Colón Córdoba lo que sea que se genere gracias a la actividad turística un porcentaje mayor en comparación con el otro modelo permanece en la comunidad ayudando a mejorar la calidad de vida mejorar el bienestar social de los lugares cercanos lo que se diseña acá son productos no se diseña un destino no hay ingredientes artificiales para diseñar destino se crea producto y el producto lo que provoca es que el turista quiera ir y consumir ese producto y se parte idealmente de una imagen propia el modelo de oferta es un modelo que es gustado principalmente por turistas definidos como aventureros y aventurero es que yo quiero salir de mi casa e irme a un lugar en donde me encuentre cosas distintas a las que yo vivo en mi cotidianidad ¿verdad? quiero ir a buscar cosas diferentes que me llenen que me recarguen y son más afines esas actividades al ecoturismo por el otro lado en el modelo de demanda sobresale un turista que es más dependiente es decir el turista que gusta por ejemplo de ir a un hotel todo incluido es absolutamente dependiente quiere que le preparen toda su alimentación que le preparen todas sus amenidades todas sus actividades de entretenimiento y que le resuelvan su día de manera completa hasta el día que debe regresarse a su destino entonces eso no es malo no me malinterpreten eso no es peyorativo para nada ambos modelos coexisten ambos son necesarios lo importante es que el país ha dicho en el caso de Costa Rica nosotros apuntamos hacia un modelo de oferta aclarado eso les cuento brevemente muy brevemente las etapas del modelo que hemos atravesado la sombra que ven debajo de la curva en celeste es el ni más ni menos que el crecimiento de la cantidad de llegada de turistas desde 1951 hasta 2020 obviamente si se imaginaran que graficáramos 2000 perdón hasta 2019 completo si graficáramos 2020 y 2021 claramente estamos casi que regresando a niveles de 1994 pero el modelo ha atravesado varias etapas para quienes ya andan por unos 40 y tantos años como yo recordarán que en los 80 cuando venían turistas a nuestro país primero la estadía promedio era muy baja las actividades que se desarrollaban eran muy pocas era básicamente una visita a un volcán una visita a la capital un city tour y había un tour muy tradicional en aquellos momentos que probablemente muchos de ustedes que ya son de una generación más reciente como centenials o millenials lo han escuchado ahí como una leyenda urbana pero no es tan leyenda urbana que Ojo de Agua era un atractor era un sitio de visita promedio de los turistas en los años 80 esa fue la primera etapa ¿qué pasaba en esta etapa? básicamente el turista lo que hacía era ver de lejos el producto turístico ver el volcán ver una playa de manera muy lejana es decir la cercanía y el disfrute que podía tener no era el que conocemos hoy sabiendo que eso se daba y que había un interés creciente por el destino hay una modificación digo yo en la forma en la que se hace turismo se comienza a dar más especialización y más educación en turismo los guías turísticos los turoperadores son guías más especializados empresas más especializadas que hacen paquetes más a la medida y además el país decide dos cosas uno invertir en infraestructura turística y dos comenzar a promocionar el país de una manera oficial de una manera constante no con una campaña por allá cada seis años sino haciendo campañas establecidas en el tiempo y entonces se se comienza a hacer un uso muy efectivo de la naturaleza como el elemento diferenciador de la experiencia turística eso pasa entonces en esta segunda etapa y gracias a que eso se da el turista dejó de ser un espectador lejano ya no era un turista que iba a observar el producto turístico sino que iba a ingresar al producto turístico comienza a ingresar a los parques nacionales comienza a ingresar a los ríos al mar comienza a volar sobre las copas de los árboles en fin comienza a disfrutar más ¿qué provocó esto? uno muy positivo provocó que la estadía promedio se incrementara entonces ya no venían solo para hacer un city tour en San José visitar un volcán e ir a Ojo de Agua sino que la estadía promedio aumenta a seis noches en los 90 pero también provocó otra cosa nota positiva y es que conforme se comienza a ser más partícipe del producto turístico también se comienza a generar un impacto principalmente sobre el recurso ambiental y cuando se comienza a generar ese impacto es cuando el sector privado no la institucionalidad me encantaría decir pero no el sector privado dice aquí podemos perder esto que es un negocio por lo tanto necesitamos crear algún sistema que nos permita diferenciarnos que nos permita reducir el impacto y si ya no podemos reducirlo por lo menos que haya mecanismos de compensación eficientes y entonces pasamos a una tercera etapa de nuestro modelo de desarrollo mediados de los 90 que es la etapa que hemos definido como la etapa de la sostenibilidad que ojo no ha terminado de hecho las etapas no es que tienen una fecha de inicio y de finalización quizás sí de inicio pero no de finalización porque conviven subsisten en el modelo a través del tiempo la sostenibilidad entonces viene como respuesta a eso y provoca que comiencen a darse comportamientos muy responsables de la mayor parte de los empresarios que comienzan incluso a enseñarle a las instituciones cómo es que se hace un negocio de manera consecuente con la protección del ambiente con el recurso natural con el recurso con el recurso cultural con el patrimonio turístico en general y finalmente la nueva etapa de nuestro modelo de desarrollo en la cual estamos hoy es una etapa que nosotros hemos definido como una etapa de inclusión que ayuda a mejorar la calidad de vida del turista y eso es una aspiración muy grande poderle decir a un turista venga a Costa Rica para que se vaya siendo una mejor persona que regrese a su casa siendo un mejor ser humano porque aprendió a reciclar aprendió sobre responsabilidad social sobre turismo social aprendió lo que representa abrazar un árbol por ejemplo hablar con un árbol hacer esa inmersión en el producto turístico y que conviva con lo que nosotros denominamos a nivel de promoción una sociedad valiosa a la que aspiramos a seguir fortaleciendo bueno esa es la aspiración que tenemos en esta nueva etapa por ejemplo esta nueva etapa aspira a que el turismo de bienestar no esté focalizado en unas actividades específicas que hago solo en ciertos lugares del país por mencionar dos o tres muy reconocidos como fortuna por decir algo no turismo de bienestar lo estamos posicionando como una actividad que empieza desde que usted ingresó a la salió más bien ingresó al país salió del aeropuerto y realizó su primer tour ¿por qué no podemos hacer que un tour en bicicleta pueda ser un tour que genere bienestar claro es una sudada y es un agotamiento muscular y todo lo demás pero depende como eso se interprete como se venda como se explique de la capacidad que tengan los guías para hacer ese conecte con las personas eso es bienestar al fin y al cabo estamos generando salud en una actividad como esa por mencionar algo que alguien podría decir no hombre subirse a una bicicleta no es turismo de bienestar turismo de bienestar es meterme en un sauna o meterme en las pailas en rincón de la vieja o hacerme una mascarilla de barro o ponerme piedras calientes no a lo que aspiramos entonces como destino es a que turismo de bienestar sea una experiencia completa desde que desde que el turista disfruta del desayuno con productos recogidos en la huerta orgánicos explicando que la huella ambiental de esos productos es muy pequeña porque no está haciendo un viaje en contenedor o en camión refrigerado desde la capital sino que se están consumiendo ahí bueno desde ahí se puede comenzar a generar esa diferenciación entonces imagínense que cuando nosotros recibíamos 3 millones de turistas no hace mucho parece que hacen 40 años de eso pero no hace tanto en 2019 y aspiramos a que ocurra otra vez eso ya en 2023 en ese momento este país servía a los turistas 9 millones de platos de comida por año 9 millones de platos ¿cómo no aprovechar esas 9 millones de oportunidades de que cada plato servido sea una experiencia no una atención a una necesidad básica sino una experiencia bueno desde ahí entonces para no alargar el tema ese es el concepto del turismo de bienestar una nueva etapa en donde queremos que el turista comparta con nosotros lo que nosotros definimos como nuestra sociedad valiosa el punto 3 de este punto son las estrategias y estas estrategias aplican no solo para el destino Costa Rica aplican también para una empresa micro, pequeña, mediana, grande llamémosle como llamémosle a la empresa y aquí algo muy importante que me gustaría compartir es que en el tema de estrategias nosotros no podemos pretender abarcar 10 estrategias o 15 eso es como decir que yo en la empresa tengo 15 valores 15 valores o 15 objetivos que alcanzar no si ya tengo 15 eso no son objetivos ya son acciones específicas ¿verdad? entonces tener 15 estrategias es decir tengo 15 voy a ser medianamente bueno en uno bueno hemos aspirado como país a tener cuatro y a ser los mejores en esas cuatro y son esas que se ven acá primero mejores prospectos esto lo que quiere decir es que nosotros apuntamos como país a que el turista que venga a Costa Rica sea un turista que nosotros lo hayamos seleccionado es decir las estrategias de promoción que Costa Rica hace no es perifoneo no es como pararse en una esquina con un megáfono y gritarle a los cuatro vientos nosotros decimos vamos a hacer una acción específica en Nueva York porque el turista que vive ahí ha demostrado de acuerdo a consultas que hemos hecho que comparte los valores que tiene esta sociedad valiosa por lo tanto cuando venga no digamos vamos a lograr cumplir sus expectativas porque eso es el estudio de mejores prospectos entonces que implica eso que nosotros apuntamos como con dardo a esos lugares en donde viven los mejores prospectos y ahí vamos con las acciones específicas de promoción el caso contrario es lo que les decía del perifoneo nosotros no hacemos perifoneo como país en materia de promoción tampoco la empresa debe hacerlo la empresa debe tener claro claramente definido cuál es el perfil de turista que quiero que venga ahora si viene otro que no es mi perfil de yo no voy a cerrar la puerta ni a negar la reservación no bienvenido pero ojalá que cuando se vaya ya se vaya convertido en mi perfil en mi mejor prospecto ¿por qué? porque voy a ser capaz de transmitirle esos valores de esta sociedad valiosa para que ellos también los vivan y se regresen como decía anteriormente a sus casas siendo mejores personas productividad lo que quiere decir es que este destino tiene que decidir y nosotros lo hemos decidido en si queremos ser vistos a nivel internacional como un destino que procura la dispersión de producto turístico por todo el país o un destino que tiene una alta concentración de un producto principal en una zona ese es el concepto de enclave turístico y no vayamos muy lejos nosotros tenemos uno de esos claramente el golfo el golfo turístico o el polo turístico golfo de papagayo es un ejemplo de eso pero dichosamente el país no tiene 40 papagayos y digo dichosamente nuevamente que no suene en sentido peyorativo gracias a Dios existe porque hay un nivel de atracción de inversión alta que permite que el país esté muy posicionado pero ese no es el perfil al que se apunta el perfil promedio tercero la diferenciación y aquí las dos decisiones que hay que maniobrar con ellas y hacer malabares es si queremos que el país esté conformado principalmente por empresas pequeñas medianas locales microempresas o grandes empresas de marcas internacionales y el cuarto es el posicionamiento y la decisión es queremos posicionarnos en el mundo como un destino en donde yo voy porque ahí hay diversión y esparcimiento y no cierran las discotecas hasta las 6 de la mañana o queremos ser percibidos como un arquetipo de la sostenibilidad es decir que cada quien perdón cada vez que alguien piense un turista en un lugar para ir a hacer turismo sostenible Costa Rica sea de las primeras opciones ojalá la primera pero sabiendo que tenemos mucho por mejorar digamos por lo menos sea de la primera que se le ocurra de las primeras y que luego corresponderá a un trabajo muy bueno del sector privado ya que yo soy Costa Rica una de sus prioridades esta es mi estrategia para traerlo y para que decida que efectivamente venga acá para terminar con esta explicación esa línea roja que cruza esos rectángulos se explica de la siguiente forma el rectángulo verde que ven en el primer caso a la derecha en el segundo y el tercero a la izquierda en el cuarto a la derecha ese rectángulo muestra el porcentaje con base a 10 o en base a 100 como querramos del modelo de oferta es decir en mejores prospectos nosotros claramente tenemos cerca del 70% del modelo apuntando a que nosotros estamos enfocados a que los turistas aventureros y el turismo alternativo sea el turista que nosotros invitamos a que venga a compartir esta sociedad valiosa en el segundo caso la mayor dispersión y la variedad de productos es lo que se alinea con el modelo de oferta en el tercer caso es la composición de empresas pequeñas medianas y microempresas y finalmente en el cuarto caso el posicionamiento es experiencias y naturaleza a lo que apuntamos entonces ese cuadrito lo que representa es lo que vimos en la primera de la distribución de los modelos y paso a concluir con los ejes en los cuales nos basamos nuestro plan nacional de turismo nos dice un plan que por cierto se construye de manera conjunta entre el sector público y el sector privado y eso es un ejemplo hay muchos destinos que no se cansan de admirarle a Costa Rica esto bueno nosotros nos basamos en esos tres ejes otra vez al igual que con las estrategias no podemos tener diez ejes no podemos entonces nos enfocamos en tres en que el destino debe ser innovador que provoca la innovación que tengamos una estadía altísima de casi trece noches provoca además que haya una alta tasa de repetición cuarenta por ciento de los turistas que nos visitan ya han venido al país y no solo eso cuando se les pregunta cuántas veces han venido la respuesta es en promedio siete veces eso es eso es tener innovación en un destino que el turista no se canse de venir sostenibilidad ni hablar es algo de lo que nosotros nos preciamos de que si bien hay muchísimo por mejorar hay un hay un alto nivel de comprensión del concepto de sostenibilidad en el sector turístico general público y privado y finalmente el turismo inclusivo la inclusión que permite que podamos ofrecer experiencias para personas quienes tienen algún nivel de discapacidad para personas que en otros lugares son discriminados porque tienen una orientación sexual distinta por su color de piel por lo que sea aquí aspiramos a que nuestra sociedad valiosa sea una sociedad inclusiva y que así como vivimos nosotros así también podamos aceptar todo tipo de turista que es bienvenido en este país esto es lo que acabo de explicar bueno y algo muy importante nosotros no somos sostenibles innovadores e inclusivos solo porque suene muy bonito en el papel sino porque además todas esas todos esos tres ejes claramente están aportando a que el país se sume a dar cumplimiento o a dar contenido a la ejecución y al alcance de los objetivos que se tienen a nivel global que tiene el mundo plasmados en los objetivos para el desarrollo sostenible entonces en este caso así muy rápido pueden ver cómo esta estrategia nos permite cumplir con 14 de los objetivos y esta filmina se las presento rápidamente sería suficiente como para que hablemos unos 6 meses ese es en resumen en una pantallita como todo mundo quisiera tener la estrategia de una empresa de una cámara de turismo de una universidad etcétera ese es el plan nacional de turismo 2022 2025 este plan 2027 perdón este plan de 5 años recientemente aprobado por la junta directiva del ICT es un plan que que permite ordenar muchas cosas a nivel de la distribución turística a nivel de la promoción a nivel de los objetivos las acciones etcétera y lo que pueden ver aquí rápidamente es nuevamente acá los los ejes de innovación sostenibilidad e inclusión la visión que tenemos del país la voy a leer rápidamente para que para que pensemos un poquito y que nos motivemos con esa visión país el turismo será el sector líder en la economía nacional que le ofrece oportunidades de crecimiento y mejoramiento de vida a las personas que valoran aprovechan y potencia de manera responsable los recursos naturales culturales y humanos de cada sector del país será además una actividad inclusiva resiliente que genera encadenamientos servicios innovadores seguros y además de alta calidad para los turistas nacionales e internacionales que les permita conectar con la esencia del costarricense sus riquezas valores y con la sociedad valiosa que hemos construido entre todos entonces cada vez que yo he mencionado en este ratito que hemos conversado de sociedad valiosa eso no es una ocurrencia de su servidor es porque esa es la visión a la que aspiramos luego lo que tenemos a la derecha es el objetivo general como en cualquier estrategia los objetivos específicos las metas que tenemos y más abajo comenzamos un poco a desgranar esa estructura la parte de arriba que acabo rápidamente de mencionar es el que qué es lo que queremos a qué aspiramos lo que está de ahí para abajo es el cómo entonces tenemos seis ejes establecidos para definir cómo es que vamos a cumplir con esa visión con ese objetivo con esas metas más abajo tenemos el objetivo que deseo alcanzar con cada uno de los ejes y posteriormente las metas medidas de una forma muy innovadora no son metas en hojitas de Excel lo cual está muy bien como herramienta pero como institución como país debemos aspirar a que las metas sean medidas con indicadores que nos permitan tener muchísima más profundidad y más información para la toma de decisiones esa información que se generan esa que se genera ahí es la que yo digo es así la tenemos que llevar a las hojas de Excel para poder hacer un cruce con la información que tenemos a nivel territorial a nivel empresarial y ahí sí tomar decisiones a nivel empresarial ¿verdad? entonces es un complemento entre que esto que es la estrategia genera un determinado nivel de información que yo me la tengo que llevar a aterrizarla usarla porque además si no lo hacemos estamos desperdiciando un documento que una vez al mes el Instituto Costalicense de Turismo envía al sector que se llama recuperación del sector turístico en donde viene información mensual valiosa que puede servir para la toma de decisiones si no lo están recibiendo posteriormente por medio de los compañeros me lo hacen saber para poderlo canalizar de una mejor forma y finalmente lo que tenemos abajo son las estrategias que se tienen para alcanzar cada una de esas metas déjenme avanzar y esto voy a mencionar solo uno para que brevemente veamos a qué es a lo que yo le llamo una estrategia y cómo es que esa estrategia se mide entonces la estrategia uno es por ejemplo adoptar prácticas innovadoras sostenibles e inclusivas para promover el uso eficiente de los recursos turísticos en beneficio de los turistas las empresas y la población en general siempre en armonía con la naturaleza cómo alcanzamos eso con una planificación adecuada del espacio turístico y cultural tenemos herramientas para planificar adecuadamente si tenemos los planes reguladores tenemos la ley de la zona marítimo terrestre la ley reguladora del proyecto de papagayo es decir hay regulación que a veces se cometan errores en la planificación urbana en la planificación municipal ciertamente esos son errores que no deberían pasar y que se siguen dando por eso siguen habiendo posibilidades de mejora gobernanza asociatividad y capacidad de gestión local el ICT hace un esfuerzo muy grande para que el proyecto de gestión integral de destinos que se tiene aquí como una meta para 2027 que va a ser el periodo en el cual termina este plan nacional de turismo se haya implementado en todos los 32 centros de desarrollo en este momento se ha implementado en 6 este año va a iniciar con otros 6 y a partir del próximo año va a continuar a un ritmo de entre 3 y 4 por año para lograr alcanzar la meta en 2027 gestión sostenible del turismo y un mejor aprovechamiento de las áreas protegidas y cuál es la meta cómo vamos a decir si finalmente estamos cumpliendo la estrategia número 1 viendo el promedio de noches de estadía por todos los motivos de viaje que un turista se queda en el país aquí aspiramos a que no sea menor a 11 noches en promedio hoy estamos en 12.7 más o menos y el indicador nos permite crecer incluso hasta 3 esta meta es revisable todos los años y ajustable cuando estemos ojalá en en promedio de estadía muchísimo más altos y en esto no me voy a detener más porque ya llevamos 47 minutos bueno 37 desde que empezamos pero para cada uno de esos en la presentación que yo supongo que si se les va a compartir ahí están las estrategias las 6 estrategias para cada uno de los 6 objetivos don Alberto perdón sí señor adelante don Otto don Otto adelante cuénteme hola buenas tardes mira todos sabemos y hasta el gobierno sabe y ahí está hasta en la visión de que el sector turismo es uno de los que más ingresos de divisa le hace al país verdad o sea es una de las actividades que más divisa le da al país casi que por encima de la exportación de café y caña de azúcar yo creo que ya eso pasó a segundo plano café caña de azúcar y banano todas juntas imagínese pero vieras qué difícil qué difícil eso suena muy bonito ahí y se ve muy bonito en el papel pero miras qué difícil para nosotros las pymes haber salido o estar tratando de salir adelante después de una de una pandemia nosotros fue como que nos agarraran a patadas y solitos levantarnos y ver cómo hacemos para seguir levantarnos curarnos las heridas y seguir corriendo porque el apoyo del gobierno económicamente ha sido casi que cero se ayudó mucho a las personas que se quedaron sin trabajo se quedaron bueno perdieron el trabajo por la pandemia y todo les ayudaron les regalaron diarios y toda la cosa pero a los pequeños empresarios no le dieron absolutamente nada yo fui uno que fui al banco a solicitar un crédito para ver cómo paliaba ese déficit de capital con el que quedé y nos dijeron que el sector turismo es un es un cómo se llama un sector riesgoso o sea esa banca para el desarrollo es completamente falso o sea los requisitos que piden y lo que usted tiene que demostrar es como que si no ocupara el dinero con los requisitos que le están pidiendo entonces vieron qué difícil que es o sea uno oye a otros compañeros a otros colegas que tienen también pequeños hoteles o restaurantes y también le están viendo fea y de hecho vemos la gran cantidad de hoteles y restaurantes pequeños que han tenido que cerrar porque ha sido demasiado duro y está demasiado duro todavía Dogoto sí absolutamente de acuerdo con usted pero pero para que eso que no es pesimismo lo que usted manifiesta es la realidad de lo que se ha vivido yo lo comparto para que esa sensación cambie un poquito le voy a dar dos muy buenas noticias primero finalmente finalmente después de una lucha larga casi que desde que empezó esta pandemia que aún no termina por cierto que está lejos de terminar finalmente se nos ha nos han escuchado en una petición que hemos hecho casi que casi que hincados de rodillas y llorando que es que eso que usted acaba de mencionar banca para el desarrollo sea efectivamente algo que haga honor a su nombre que sea una banca para desarrollar para ayudar y que no sea una banca preocupada por tener ganancias en lo cual lamentablemente se han convertido todos los bancos públicos los bancos comerciales o sea los bancos entre comillas nuestros los bancos de los costarricenses cómo se logró eso dichosamente se hizo una modificación a la ley para que turismo tenga dos asientos en la junta directiva de banca para el desarrollo ustedes saben cuáles son los únicos otros sectores que tenían representación el agropecuario y el industrial no en vano no en vano el más alto porcentaje de colocación de banca para el desarrollo es para esos sectores bueno esperemos que eso cambie porque entonces ahora turismo va a tener dos asientos en la junta directiva y no son dos asientos cualesquiera son el ministro de turismo y el presidente de la cámara nacional de turismo y les cuento algo también aquí en la intimidad como si fuera un espacio muy íntimo pero les cuento que la primer presidencia que va a tener esta nueva junta directiva de banca para el desarrollo es muy probable que la tenga turismo y eso es un mensaje claro de la actual administración que recién inicia para el sector para decirle las cosas tienen que cambiar y el mandato efectivamente que se ha dado es tenemos que hacer colocación en el sector turístico lamentablemente debe hacerse por banca comercial porque de ahí es una banca de banca para el desarrollo es una banca de segundo piso que tiene que buscar la banca primaria para hacer la colocación pero con regímenes regímenes de avales que sean suficientemente accesibles para eso entonces esto me parece que es una muy buena noticia para para el sector en general y y eran dos razones las que le iba dos buenas noticias las que le iba a dar se me olvidó la otra don Otto y compañeros y compañeras pero ahorita puede que me que me recuerde con esa perdón con esa es una gran noticia y de hecho una reunión que tuvimos en Upala con unos diputados de la abuela dijeron que iban a ayudar en eso o sea banca de desarrollo es un dinero que llegó ahí a los bancos sin ningún costo entonces no es lógico y no es justo que quieran sacarle una utilidad igual a a los intereses que cobran los bancos ¿verdad? tampoco yo con esto quiero decir y casi que yo creo que la gran mayoría del sector turismo no estamos pretendiendo pretendiendo que nos regalen nada porque el turismo es tan bueno que nosotros sabemos que con un empujoncito que nos den nosotros podemos devolver ese dinero que nos prestan ¿verdad? porque sabemos que podemos seguir adelante sin duda nosotros fuimos a explicar tantas veces cuando fuimos a explicar este tema y le decíamos mira nadie nadie pide un préstamo pensando en no pagarlo o sea no bueno tal vez uno que otro pero la gran mayoría el más alto porcentaje del sector privado turístico que pide un crédito es pensando en que pide un crédito que su negocio le permita pagar que si por alguna excepción tiene un retraso o lo que sea como lo que acabamos de tener bueno es una cuestión excepcional pero nadie pide un crédito pensando en no pagarlo y con su intervención me hizo recordar el otro tema Don Otto y tiene que ver con la estrategia CEGIS que la pasé rápidamente porque solo expliqué la primera esto es una meta que tenemos para que el turismo que no tiene una rectoría ahora ustedes saben que no existe un sector turístico porque el sector tiene una rectoría y tiene la capacidad de convocar a otros actores de la institucionalidad para que cumplan metas que favorezcan al sector turístico a pesar de que no tiene una rectoría en el plan quedó establecido y dichosamente creemos que hemos logrado tener eco en casa presidencial al respecto tiene que ver con que el jerarca de turismo tenga la posibilidad bueno ya logramos que se siga sentando en el consejo de gobierno con la ley que siempre le permite siempre en los últimos gobiernos al presidente ejecutivo del ICT tener rango de ministro al tener rango de ministro va al consejo de gobierno al ir al consejo de gobierno se codea con los ministros de las otras carteras y tiene la posibilidad de generar esa rectoría entonces la segunda noticia es que casa presidencial ha entendido claramente que turismo es una actividad productiva que debe estar incluido en ese sector productivo del país no es un sector de servicios está en la parte productiva y que al estar en esa parte productiva se le va a pedir a los otros ministerios que atiendan solicitudes que hace el jerarca de turismo con independencia de que sea o no sea un sector o sea el tema sectorial me parece que es secundario siempre y cuando el jerarca el ministro pueda tener ese empuje para lograr que ocurran cosas por ejemplo para poder decir minae ocupamos que se abra inmediatamente por poner un ejemplo nada más un acceso al parque nacional rincón de la vieja que le permita a la zona norte norte tener un acceso que no sea ir hasta Liberia o ir hasta los ríos de Upala por decir algo bueno eso era el otro tema que quería comentarles no solo está plasmado como la estrategia número 6 en el plan nacional de turismo sino que además dichosamente en casa presidencial tiene eco esto rápidamente esto es la volatilidad que hemos tenido el crecimiento que hemos tenido en los últimos años ya probablemente ustedes han visto el comportamiento que hemos tenido en los primeros cuatro meses de este año nos ilusionan un montón ver que ya abril se aproximó al abril de 2019 hemos añorado llegar a este momento muchísimo en esos meses más amargos cuando el país estuvo cerrado cinco meses y un poquito más que estuvimos cerrados en todos esos momentos y cada día añorábamos el día en que fuéramos a tener la apertura que tuvimos finalmente el 3 de agosto de 2021 perdón de 2020 y lo que vemos ahora es un proceso de recuperación paulatino quizás muy sostenido pero muy robusto y muy seguro y aquí lo que presentamos es cómo ha evolucionado la estadía promedio hasta llegar a esta cantidad de noches esto no cambió con la pandemia gracias a Dios no cambió la gente sigue viniendo y se sigue quedando la misma cantidad de días es más subió un poquito no tanto para llegar a 13 pero está un poquito más alto rápidamente sólo para que ustedes lo recuerden porque las estrategias empresariales también deberían alinearse esta es la distribución que nosotros tenemos de la cantidad de turistas el pastel cómo se distribuye y vean que Norteamérica cuando decimos Norteamérica es el país es el el origen más importante de los turistas que vienen a Costa Rica no es porque nos equivocamos y como algunos hacen se refieren a Norteamérica cuando realmente están diciendo sólo Estados Unidos es que realmente es todo Norteamérica Estados Unidos de primero Canadá de segundo y México de tercero esos son nuestros principales tres mercados Norteamérica posteriormente Reino Unido Alemania bastante similares Francia de hecho hoy Francia tiene un poquito más está casi cercano a Reino Unido está casi en el primer lugar y esa es la distribución que tenemos de los destinos más importantes esto ya lo vimos en la estadía promedio y el gasto promedio y esto es lo que representa turismo como fuente de generación de desarrollo económico 8,2 de producto interno bruto 3,800 millones de dólares en divisas 46% del total de exportaciones de servicios 40 del total de exportaciones y 21% del empleo total cuando uno ve esta estadística del empleo es cuando uno dice cómo es que la política pública hablemos del sector financiero cómo es que la política pública de la banca comercial no apunta a un sector que es tan impactante y es tan importante en la generación de empleo bueno realmente mi conclusión es la banca comercial ha perdido el rumbo de la banca comercial que yo conocí cuando yo cuando yo crecía en los potreros en Ciudad Quesada en el barrio San Martín es muy diferente el orgullo que uno sentía cuando alguien de un banco llegaba a una comunidad ¿verdad? lamentablemente no podemos decir lo mismo eso es una percepción muy personal por supuesto bueno pasamos al punto número dos y quisiera hablarles brevemente de la declaratoria turística para decirles primero que probablemente todos quienes están acá esta noche están o trabajan para una empresa turística que puede optar por una declaratoria turística porque hay bastantes categorías brevemente recordando que la declaratoria es un reconocimiento que garantiza la legalidad de la actividad turística desde el punto de vista de lo que es legalidad para el ICT eso para aclarar si ustedes no tienen una declaratoria turística no es que sea una empresa ilegal pueden tener la patente comercial de la municipalidad pueden tener el permiso de funcionamiento del ministerio de salud y muchas otras cosas más esa es la formalidad a nivel nacional para el sector turístico para el ICT la formalidad en turismo es la declaratoria turística lamentablemente sigue siendo voluntaria pero entonces que quiere decir esto que formalmente este país reconoce un 42% del total de empresas turísticas el otro 58% no lo reconoce porque no está declarado turístico pero son empresas formales suponemos la gran mayoría es un acto que otorga el ICT a todas aquellas empresas que voluntariamente lo solicitan mediante el cual se declara una empresa o actividad como de interés turístico luego de cumplir con algunos requisitos recordar que no tiene costo no tiene vencimiento la declaratoria no es como la certificación no es como bandera azul que no tiene nada de malo nada más estoy diciendo eso sí tienen vencimiento hay reinspecciones sí y se pueden hacer cuando sea sí y si se hace una reinspección no se hace con la intención de llegar y decirles ajá los encontramos en una condición peor que la condición en la que estaban cuando se les otorgó la declaratoria no todo lo contrario es para ver si efectivamente nos mantenemos al mismo nivel si estamos a un nivel superior reconocer que es ese nivel superior en la calidad de su servicio turístico pero si están a un nivel inferior advertirlo de buena manera de buena fe advertirlo y ayudar para que volvamos al estadio en el que estábamos anteriormente la duración es de 30 días una vez cumplidos los requisitos y esa es la cantidad de empresas que se tenían a febrero de 2021 hoy son cerca de 2000 empresas no perdón esto es febrero de 2022 disculpe de 2022 pero estamos cerca de 2000 empresas con declaratoria turística quienes pueden participar recuerden que la declaratoria tiene la gran facilidad de que puede ser otorgado también a personas físicas es decir antes era solamente una persona jurídica y si alguien decía yo lo que tengo son unas cabinas pero las cabinas no tienen una sociedad anónima yo las administro soy yo únicamente yo me encargo de todo una sola persona o una familia y esa familia paga sus cuotas a la caja no con con una personería jurídica sino a título personal para cada quien o sea estaban cumpliendo con todo pero bueno en aquel momento no se le otorgaba declaratoria a empresas unipersonales o a empresas familiares en este momento sí y entonces las empresas que pueden aspirar son empresas de hospedaje agencias de viajes tanto emisoras como receptivas gastronomía actividades temáticas actividades recreativas aéreas como un parapente recintos de congresos y convenciones arrendamiento de vehículos transporte aéreo transporte acuático actividades recreativas acuáticas espas y también aquí en en tour operación hay que agregar también las agencias de viaje en línea las famosas otas como las conocemos nosotros en turismo por su abreviatura que viene del inglés y bueno esta tabla es muy compleja y ustedes probablemente la entenderán de manera más fácil sin que yo se las explique ustedes solitos pero básicamente lo que dice es para cada una de las categorías de empresas turísticas que nosotros tenemos cuáles son los requisitos que deben de cumplir entonces en la columna de la izquierda requisitos legales y requisitos técnicos y económicos y lo que está sombreado son las actividades y los requisitos que cada una debe cumplir por ejemplo veamos el último que es actividades de spa debe cumplir con solicitud de declaratoria bueno como todos debe cumplir con solicitar la declaratoria por medio de un formulario de una declaración jurada y vean y esta declaración jurada no es un saludo a la bandera esto es en serio cada vez que el ICT recibe una declaración jurada eso es fe pública fe pública o sea damos por cierto absolutamente todo lo que ahí se dice y quien la firme asume la responsabilidad si está diciendo algo que no es cierto entonces en el caso del spa debe cumplir con eso y no debe cumplir ningún otro requisito legal de hecho el único que tiene más requisitos legales es la actividad temática de hospedaje en reservas indígenas porque son muy particulares que deben cumplir con el número nombre y fecha y vigencia de la ley o decreto ejecutivo que dio origen a la reserva por ejemplo eso no lo cumple no lo requieren ninguno de los demás un spa también debe cumplir requisitos técnicos económicos con la patente y el permiso de funcionamiento si como todas y porque deben cumplir con eso porque eso es un requisito que estableció alguien más el ministerio de salud dice para que usted pueda funcionar requiere un permiso de funcionamiento y la municipalidad dice usted requiere una patente esto es sine qua non en todo el país para todas las actividades productivas por lo tanto todos deben de cumplirla quien no lo cumpla pues está tomando un alto riesgo a que en cualquier momento le cierren el negocio y bueno para no cansar con este tema ahí pueden en función de la actividad que representen ver cuáles son los requisitos en esta tablita tan sencilla que se lee que se lee de manera más más clara en la intimidad de cada quien los beneficios para qué me sirve la declaratoria turística bueno si yo fuera empresario y se lo digo de verdad con la mano en el corazón yo diría me sirve porque para efectos del resto del mundo yo soy una empresa formal inscrita en el ministerio de turismo de este país de un país que además tiene un alto posicionamiento a nivel mundial entonces yo diría yo no quiero ser parte de las empresas que no aprovechan todo lo que hace un ministerio de turismo las cámaras de turismo y otras instituciones del país para mantener un alto posicionamiento yo no quiero ser parte de la informalidad en turismo que para efectos de el sector es no tener la declaratoria ese para mí es el beneficio que uno más debería valorar soy reconocido porque estoy cumpliendo con la formalidad turística bueno como otros colaterales porque de repente ese que acabo de decir no convence mucho a muchos bueno estos son los otros que si son un poco más digamos más visibles primero visibilidad en los listados oficiales del ICT en la página visit Costa Rica y su gestión en español acceso a capacitaciones ustedes probablemente han sido usuarios de nuestra nueva plataforma que yo la adoro ICT capacita eso está exclusivo para empresas con declaratorias es un requisito obligatorio para obtener el contrato turístico para los subsectores que aún pueden obtener el contrato turístico y tener alguna cantidad de exoneraciones para obtener categorización es decir es la única forma que el ICT le puede decir a una empresa gastronómica usted está en un nivel 1, 2, 3 o 4 de tenedores o 1, 2, 3, 4, 5 de estrellas etcétera participación en ferias internacionales en las que participa el ICT solo si tiene declaratoria bueno también si tiene CST es un distintivo que le permite a la empresa exhibir algo que el turista llegue y diga mira esta empresa dice que es declarada turística y ahí dice ministerio de turismo por lo tanto eso debe ser valioso digo en caso de que yo sea turista y no sepa qué significa declaratoria turística pero cuando vea el sello y diga ministerio de turismo o instituto costalista de turismo claramente que eso genera confianza la posibilidad de participar en campañas cooperativas internacionales con agencias de viajes y mayoristas explico esto un poquito más cada vez que bueno primero cada vez que una aerolínea decide venir a este país no es porque nosotros seamos muy simpáticos y muy bonitos que si lo somos verdad si lo somos pero no es por eso que la aerolínea decide venir si el ICT firma una campaña cooperativa con esa aerolínea que implica que entre ambos van a promocionar ese vuelo nosotros invirtiendo un poco ellos también por su medio con toda la lista de clientes que tienen entonces cuando hay una campaña cooperativa con una aerolínea también se le exige que las empresas con las que esa aerolínea trabaja en el país sean empresas que cuenten con la declaratoria turística o con el certificado de sostenibilidad por lo tanto aquí hay un valor tangible de obtener la declaratoria turística la posibilidad de participar en campañas nacionales como vamos a turistiar la campaña de turismo interno posibilidad de distribuir material en centros de información turística a pesar de que es muy poco el material que ya se hace impreso la mayor parte de esfuerzos promocionales se hacen por las vías digitales es un requisito para optar por la marca país esencial costa rica permite que se dé de manera gratuita inspecciones y visitas de asesoría como decía anteriormente no para decir para ir y quitarle la declaratoria sino para ver en qué se puede seguir mejorando ha estado de moda por cierto en estos días porque hay una intención de alargar la moratoria que se tenía para subir al siguiente estadio del cobro del impuesto del IVA de 4 o 8% pero bueno cuando se dio la exoneración del impuesto del valor agregado que recuerden que el primer año fue 0% subió a 4 al tercer año perdón debe subir a 8 y posteriormente y finalmente a 13 eso se hizo para empresas que estaban inscritas en el ICT con declaratoria para todas las demás de inmediato les aplicaba el 13% ahora ¿qué es lo que se está discutiendo? hay una propuesta para que el 4% en el cual se está en este momento se mantenga por el año de ahorita hasta 2023 y de julio de 2023 hasta 2024 y que empiece a cobrarse hasta el año 5 de la ejecución de la ley 2 de aquí en adelante eso es un proyecto que está presentado en asamblea legislativa para que sea discutido y ojalá aprobado acceder a campañas de cooperación que organiza el ICT con distintas instituciones públicas y privadas y si es un turo operador puede participar del plan piloto para atraer turistas desde China uno de los requisitos para que migración abra visas a turistas chinos es que vayan a ser operados en el país o turo operados no operados porque eso suena como a cirugía ese es otro segmento de turismo sino que para que sean turo operados por empresas que cuenten con una declaratoria turística entonces es que a veces uno se dice pucha para que me sirve a mi la declaratoria turística es un montón de papeles y el ICT pide cosas bueno no es cierto se ha simplificado al máximo los requisitos y después y para que me sirve bueno hay una lista acá de cosas en las que si uno es pellizcado como decimos ahí ya se dieron cuenta que soy de San Martín de Ciudad como decimos en San Martín bueno yo tengo muy presente todos estos beneficios y trato de aprovecharlos y no me quedo con esos les agrego que además cada vez que a este país llega un periodista o un turo operador mayorista que es traído por el ICT y que lo llevamos a recorrer el país para que si es periodista haga public reportajes si es turo operador conozca el producto los llevamos a empresas que tienen o certificación de sostenibilidad o declaratoria turística que implica para una empresa salir en una revista como National Geographic diciendo estuvimos en esta y en estas empresas en Costa Rica y esta fue nuestra experiencia de una exposición inmensamente grande gratuitamente gracias a que tienen la declaratoria bueno no quisiera detenerme tanto en esta en esto yo creo que con eso que he explicado un poquito queda claro el fin que persigue la declaratoria no es regulación para nada es dar herramientas que le permita a la empresa disfrutar de algunas de algunas formas de mejorar su competitividad don Marlon hay alguna consulta que veo en el chat yo veo en el chat muchos comentarios pero bueno veo 15 pero no sé si serán algunas alguna consulta directa antes de avanzar hasta ahorita son saludos nada más don Alberto por aquellos si tuvieras alguno más bien aprovechemos si alguien tiene uno que nos levante la mano si no entonces continuamos don Alberto perfecto si alguien tuviera alguna consulta adicional sobre declaratorias bienvenidas o sobre lo que acabamos de comentar del modelo del plan de desarrollo del plan nacional de turismo perdón es que el anterior se llamaba plan de desarrollo turístico sostenible aquí hay dos cambios importantes este plan ya dejó de ser un plan de desarrollo porque este sector está suficientemente desarrollado desde el punto de vista estratégico y dejó de ser plan de desarrollo turístico sostenible porque ya nosotros hemos entendido que la única forma de hacer turismo es hacerlo sostenible entonces ya le quitamos ese apellido pero lo que quiere decir es que tenemos un plan nacional de turismo que ustedes vieron ahora sostenibilidad es uno de los tres ejes entonces ya no hay que ponerle el título sostenibilidad el apellido sostenibilidad en el título tenemos una mano levantada por parte de don Otto Rojas que pena hombre ninguna para eso estamos este hay en la página del ICT donde hay algún buscador ahí para ver las empresas que están con declaratoria turística si señor solo que recuerden que hay dos páginas está la página de visite costa rica o visit costa rica punto com que es la página promocional y está la página www.ict.go.cr es en esta segunda en donde están en la página institucional perfecto perfecto está bien gracias y con todo gusto bueno estos son los requisitos legales y requisitos económicos ya los vimos anteriormente no quiero detenerme en esto porque están en aquella tablita donde vienen todos los subsectores que son susceptibles de obtener la declaratoria entonces en esto no me detengo pero esto es lo que hay que llenar y así rápidamente lo presento para que vean que realmente es sencillo esta es la solicitud yo fulanito de tal cédula tal en mi condición de apoderado de la sociedad si es una persona jurídica tal si no lo es cédula número tal y vean que así como decimos por allá en mi barrio es como pegarle a Tololo yo no sé si en todos los barrios habrá algo en Tololo pero es que era muy fácil pegarle a Tololo porque siempre andaba muy borrachillo ese es el cuento que tenemos ahí en el barrio San Martín pero eso es la información que deben llenar estimados y estimadas es realmente sencillo sigue porque aquí hay otra otra parte esa es la solicitud de declaratoria y aquí lo que toca es al final la firma seguimos poniendo facsímil porque a nivel legal debemos seguir dando la posibilidad de que si alguien tiene fax que lo indique pero realmente lo utilizamos muy poco para notificaciones esto es a lo que se compromete la empresa cuando hace una solicitud es parte de lo mismo y esta es la otra información que deben que deben completar vean que es información absolutamente de título personal entonces el trámite es sencillo yo les repito si ya no se puede simplificar más porque esa es la información mínima que nosotros requerimos a nivel institucional hay un proyecto hay un proyecto que pretende crear un registro turístico obligatorio ¿en qué ayudaría esto? desde mi punto de vista muy personal ayudaría a que por primera vez podamos decirle a quien nos pregunte cuántas empresas turísticas hay en este país a la banca a los interesados internacionales a ustedes los empresarios a la academia a quien sea que pregunte podemos decirle exactamente hay 6.118 empresas y mañana hay 6.119 porque hay una que abre mañana eso no lo podemos hacer hoy teniendo un instrumento como la declaratoria que es voluntario segundo ¿qué nos permitiría para todas las empresas que tienen declaratoria turística que ven de alguna forma como desleal la competencia de otros que no la tienen les permitiría decir ahora sí estamos todos en un saco estamos todos en un registro de empresas turísticas ¿y en qué le serviría a la administración? le serviría para saber la cantidad exacta de habitaciones que hay en este país la cantidad exacta de personas que hay en este país medido por el ICT no por lo que diga el Instituto Nacional de Estadística y Censos y permitiría además que todas las acciones que se desarrollan se hagan para todo el sector turístico porque hoy son hoy son exclusivas para las que tienen declaratoria alguien podría decir de qué injusto eso sí pero bueno como es voluntario entonces al ser voluntario se pueden crear acciones específicas para eso cuando es obligatorio como un registro entonces ahí sí las acciones y las herramientas son para todos y finalmente a lo que se aspira es a que sea algo súper ágil esto mismo que llenan acá incluso un poquito menos se llenaría al subir a un enlace en la página esa que acabo de mencionarle a Don Otto y a todos ustedes en donde diga inscríbase aquí ahora también hay gente que dice ¿por qué no hacemos que ese registro que ya es obligatorio porque sería de ser obligatorio sería por una ley de la república ¿por qué no hacemos que ese más bien sea el requisito previo para que la empresa vaya a solicitar otras cosas? ¿como qué? como la patente y como el permiso de funcionamiento bueno eso está por decidirse ¿verdad? habría que ver primero si esas instituciones el ministerio de salud y los gobiernos locales están dispuestos a que algo que ellos hoy otorgan con total autonomía requiera de un de un trámite previo que sea inscribirse ante el Instituto Costaliense de Turismo en un registro de empresas turísticas bueno no me alargo con eso quiero pasar entonces al punto número 3 de la charla que tiene que ver con otros instrumentos y herramientas que si ustedes no conocen al menos en este ratito yo me voy a encargar de que por encimita las conozcan y que si tienen interés pregunten un poquito más al respecto que son herramientas que de las que se disponen de manera gratuita para que puedan ser aplicadas en las empresas y son esas que se ven ahí ven que son varias empecemos entonces como tiene que ser por la primera el contrato turístico el contrato turístico lamentablemente no está disponible para todos los subsectores del sector turístico es un acto administrativo que la empresa turística y el estado costarricense representado por el ICT firman para poder por un lado que el estado le otorgue incentivos a esa empresa y a su vez la empresa le otorgue al estado cierta disponibilidad de lo que la empresa tiene si es una empresa de hospedaje cierta disponibilidad de habitaciones por ejemplo el propósito es promover y estimular el crecimiento sostenible de la inversión privada y la obtención es mediante el contrato turístico que es una ley de la república la ley 69-90 que nace a final de los años de los años 80 que en el artículo 4 establece que los incentivos y beneficios serán otorgados por el ICT mediante un contrato turístico quienes pueden aplicar el contrato turístico son esos sectores primero hay que decir que la ley como decía anteriormente es una ley que ya peina canas sin que peina canas signifique que es nada más que eso que es una ley de los 80 no ha tenido modificaciones no ha tenido reformas lo único que existió después de esa ley fue una ley específica que generaba beneficios específicos para las empresas de turismo rural algo que lamentablemente no funcionó me parece a mí y esto es una opinión muy personal nuevamente que la ley casi que desde que nació nació imposibilitando a las empresas de turismo rural para que pudieran optar por esos beneficios porque no ha habido una sola que ha optado por los beneficios bueno quienes pueden optar el contrato empresas de hospedaje tienen un plazo de 7 años para hacer esa accioneración el transporte aéreo turista nacional e internacional las líneas aéreas también pueden optar los arrendamientos de vehículos y tienen 9 años para poder hacer uso de ella la única forma de que pueda pasar al año perdón al año 10 es que obtengan un nuevo contrato es decir el contrato no se amplíen sino que debe ser uno nuevo transporte acuático de turistas 6 años y en el caso de marinas turísticas 7 años y agencias de turismo receptivo receptivo únicamente las agencias emisoras no y tienen 5 años entonces si son alguna de estas empresas pueden optar ¿cuál es el requisito previo para obtener el contrato turístico? adivina adivinador la declaratoria turística entonces la declaratoria sirve para obtener el contrato turístico en caso de que haya interés en el contrato segundo la acreditación para guías de turismo todos ustedes que representan empresas turoperadoras actividades de aventura actividades de esparcimiento que requieran de alguien quien les haga una interpretación al turista de ese producto vehementemente yo recomendaría que siempre usen solo guías certificados nosotros habíamos hecho yo personalmente había hecho un estudio de la cantidad de guías certificados que prestaban servicios en las zonas cercanas al parque nacional caño negro y no les voy a dar el dato porque pero con un par de manos casi que se podría mencionar entonces ahí hay una gran oportunidad porque si al guía turístico que puede ser excepcional puede ser maravillosamente bueno y tener toda la experiencia del mundo pero si no tiene una credencial y nadie se la exige va a seguir sin tener la credencial hay muchísimas posibilidades antes era únicamente y esa es una leyenda urbana ya porque muchos siguen diciéndolo y no es que tengo que sacar a mi personal nueve meses para que se vaya a Lina en San José a obtener los cursos Lina tiene hoy muchísimas posibilidades virtuales exámenes por suficiencia cursos intensivos en una menor cantidad de tiempo ciertamente Lina tendrá muchas modificaciones que hacer a mi me parece por ejemplo que en el caso de turismo de aventura hay una gran diferencia entre el guía generalista en el especialista en el guía local y alguien que presta un servicio complementario en una actividad de turismo de aventura y para este segundo no debería exigirse la misma cantidad de requisitos que tienen los otros guías pero ciertamente hay que exigirle una cantidad de requisitos porque es parte de la formalidad y además de la seguridad que se le da al turista bueno cuento eso para reiterar de que hay una enorme posibilidad de que las empresas exijan a sus guías que obtengan algún nivel de certificación ojalá la credencial pero si no que se mantengan activos actualizando los cursos que le permite a la empresa tener seguridad de que esa persona está atendiendo adecuadamente al grupo que esté atendiendo entonces es gratuita anteriormente se cobraba algo que alguien podría decir era simbólico dos mil colones con una vigencia de tres años era nada bueno aunque fuera nada a mí personalmente y digo porque como dice nuestro presidente esa broca yo me la comí y yo dije pero que estamos cobrando dos mil colones o sea que gana el ICT con cobrar dos mil colones a un día turístico para entregarle un plástico porque el plástico es lo de menos el plástico lo que representa es la quemada de pestañas que esa persona se dio para obtener el título que lleva al ICT para cambiarlo de alguna forma por el plástico entonces decidimos no cobrar bueno entonces hoy no tienen ningún costo ustedes saben también que durante todo este periodo hemos tenido una moratoria y a quienes se les vencía la credencial durante estos meses se les ha dicho no se preocupen no tienen que ir a renovarla se les amplía automáticamente el plazo eso vence en octubre de este año entonces eso es la acreditación para guías de turismo bueno y aquí viene la diferenciación entre guías generales locales y especializados y yo quisiera yo añoraría con que aquí haya otra categoría que se llame guías de aventura que tengan una cantidad de requisitos acorde a las actividades que desarrollen los guías de aventura en algunas actividades específicas don alberto puedo hacerle una consulta mi señor o luis fernando fernández mire es con respecto a esta cuestión de los guías este tal vez una observación en el reglamento se establece claramente las diferencias entre los guías locales generales de aventura de hecho eso está ya establecido y los requisitos para aventura no son los mismos este son un poquito completamente diferentes por la operatividad lo que a mí lo que me preocupa a mí es esta cuestión de la de la certificación de la cadencia mire con el decreto que sacó el ICT de suspensión de la obligatoriedad de la presentación de licencia hasta enero del 2023 esto ha sido contrario a lo que mucha gente piensa por experiencias yo soy facilitador de los programas de capacitación para certificaciones en estos momentos la gran mayoría de empresas tienen personal que no son guías ¿por qué razón? porque no se les exige la licencia los guías de verdad los guías que tienen la acreditación no se les está pidiendo salvo algunas excepciones de empresas que están pidiendo que los guías presenten al guía su licencia la demás no está funcionando y eso es una realidad esto es un daño terrible porque no se está cumpliendo con el requisito nadie lo está supervisando de todas maneras la otra cuestión es que por ahí hay empresas que están por decirlo así hay un criadero de guías de turismo que los están formando en un mes entonces es crear por crear es un negocio que hay esto tampoco funciona este hay guías de todo tipo ¿verdad? sin necesidad de llegar a ninguna discusión o enfrentamiento pero estamos creando un sumidero de guías malos guías que no están bien capacitados porque hay un negocio de todo eso y eso ustedes lo tienen que saber yo siempre he pedido he hablado con algunos gente ahí del ICT aquí se exige mano dura en eso en la acreditación porque necesitamos gente de calidad mire el ICT opta a la sostenibilidad habla a la mejoría y yo estoy totalmente de acuerdo eso es como tiene que ser necesitamos excelencia necesitamos calidad don Alberto pero lo que está pasando en este país con la acreditación de los guías no es la realidad y el ICT y con todo respeto se lo digo está faltando completa y absolutamente la responsabilidad de la verificación de los requisitos de empresas y de guías con licencias certificadas eso no está ocurriendo en este país póngalo por ahí como su agenda esto hay que revisarlo esto hay que afinarlo hay guías de turismo que son que tienen sus licencias pero que están en un estado total de indefensión de competencia de leal con personas que no son guías pero que los tienen trabajando como guías ¿por qué razón? porque le ponemos una camiseta y vaya hágame el canopy hágame el tour de noche hágame el horseback riding hágame lo que quiera nadie le va a pedir hasta la licencia porque no se ocupa esa es la realidad creo que fue un error gravísimo gravísimo porque el ICT no ayudó a los guías de turismo con quitarle la cuestión del requisito de la licencia no lo sé yo perjudicó a una gran cantidad de personas porque está la oferta y la demanda termino con esto conozco y soy testigo de empresas que le han dicho a un grupo de muchachos haciendo fila los guías de turismo tengo 10 packs le doy 30 mil colones señor cada pack vale 10 no lo tómalo y no podemos ocultarlo entonces si queremos avanzar mucho hablando de profesionalización que estoy totalmente de acuerdo hay que darle muy seriamente a lo que realmente está pasando con la proliferación de guías y con esa acreditación que está jalada el pelo muchas gracias don Roberto las gracias a usted don Luis Fernando muchas gracias la la ley ¿cómo se llama? simplificación de trámites y defensa efectiva del consumidor me parece que así se llamó de mil novecientos noventa y tantos noventa y siete noventa y por ahí fue la que provocó que tener una credencial de guía dejara de ser obligatorio antes de ese momento era obligatorio yo concuerdo con usted si nosotros aspiramos a tener un registro de empresas turísticas en el guiado también debería ser una obligación hoy no es obligatorio ¿cómo podemos hacer algo que no es obligatorio? obligatorio bueno asumiendo también mayor nivel de responsabilidad a nivel de quienes contratan eso que usted me acaba de contar nosotros es una práctica absolutamente anticompetitiva es inmoral es inmoral porque estás dejando por fuera a personas que se han preparado y que se han preocupado por mantener su credencial actualizada entonces ciertamente es algo muy indeseable entonces por eso es que efectivamente no se ocupa disculpe que lo interrumpa yo difiero con usted porque realmente la Comisión Nacional de Guía de Turismo expresa claramente que la condición para ser guía de turismo debe aportar la licencia vienen los requisitos para los cuales los tiene y vienen las sanciones para que el guía que no las presente entonces no entiendo cómo no va a ser obligado no, no, no no es obligado claro a eso iba a eso iba a explicar lo que sigue la sanción que se puede tener es cuando hay una denuncia Luis y a todos los quienes nos acompañan debe haber denuncia eso que usted acaba de mencionar si la Conaguitur que es algo que yo tuve la dicha y la bendición de ser parte de la creación de ella si la Conaguitur no conoce estas situaciones no puede operar para eso se creó la Conaguitur ya este mañana vuelve a funcionar mañana tendré el privilegio de juramentarla nuevamente porque estuvo estuvo por un mes y no, un poquito más que va como por dos meses casi tres sin sesionar porque no había por un estructural porque hasta que todas las instituciones no nombren sus representantes una vez que venció el plazo no podemos sesionar a pesar de que hubiéramos seis de siete por ejemplo bueno eso hay que denunciarlo a la Conaguitur Luis en cuanto a no solo en cuanto a los guías en cuanto a las empresas que prestan en esa comisión está el INA quien otorgó una licencia o un permiso para poder dar cursos equivalentes a las empresas de academia etcétera de formación es el INA y por lo tanto el INA también podría quitarlo si no se está haciendo si no se está dando un cumplimiento me llevo la tarea también vamos a nosotros también a ser más beligerantes si es que al INA no le llega a la información pues vamos yo creo que entiendo a quien se refiere usted a cual empresa se refiere y me anoto la tarea con muchísimo gusto pero yo si les pido que quienes tienen información que lo denuncien para poder operar para poder funcionar el tema de la obligación es que ah bueno no perdón me devuelvo el tema de los requisitos para guías efectivamente hay hay diferentes niveles pero ninguno de esos tres que mencionamos ni locales ni especialistas ni generales especializados perdón se 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 homologan con el de guía de aventura para actividades tan específicas y ahí es donde yo digo que debería haber incluso una cuarta una cuarta categoría está tipificado en el reglamento hay un hay un transitorio que está pronto a vencer ¿verdad? a partir de ese momento ya sí todos los guías de aventura deben tener la credencial y termino con el tema de la la moratoria que se dio está sin efecto por más que diga en este momento enero de 2023 realmente hoy está sin efecto porque estamos ya casi en junio las credenciales de guía solo se vencen en un momento en el año octubres los octubres de cada año entonces todos a quienes se les venza en octubre de este año ya tienen que renovar ¿cuándo? desde hoy hasta octubre entonces básicamente digamos que a pesar de que diga enero 2023 ese periodo de octubre para allá no funciona porque ya se le venció en octubre y de aquí a octubre todos los que tienen vencimiento en este momento de aquí hasta octubre ya tienen que estar renovándolo entonces es casi que igual que decir que se deroga en este momento es como una derogación técnica digamos más o menos Luis excelente excelente muy muy de acuerdo con usted muchísimas gracias con todo gusto bueno certificado de transporte terrestre esto quizás no funcione para muchos ¿cuál está ahorita? ¿Tiene alguna consulta? no fue que se quedó con el micrófono abierto no se preocupe no se preocupe no se preocupe certificado de transporte terrestre recuerden que toda empresa que transporte turistas de un punto a otro debe contar con una autorización del consejo de transporte público vienen al ICT a solicitarlo pero el ICT lo que da es una nota para que vayan al CTP a obtenerlo este entonces bueno aquí vehementemente solicitamos vean que hay casi tres mil prestatarios que estaban inscritos esto si no se ha actualizado pero estoy seguro que es el mismo porque también aquí don Luis y compañeros y compañeras también hubo una una moratoria básicamente para todas las herramientas con las que cuenta el ICT se estableció una moratoria entendiendo la dificultad que tenía el sector entonces si tienen una unidad de transporte y no tienen permiso los invitamos a que se pongan al día porque si no en cualquier momento les bajan las placas y nadie quiere eso sobre todo en momentos en que ya estamos viendo un poquito más de movimiento y de reactivación en el sector esos son los requisitos y en todo lo que estamos explicando viene qué es cuáles son los requisitos y los beneficios que se pueden obtener bueno ahí viene evidentemente fotos de unidades muy grandes pero la realidad es que en muchas zonas lo que se tienen son unidades más pequeñas bueno en cuyo caso igual la invitación es abierta para que puedan certificarse la certificación de sostenibilidad turística este es un trámite no más largo sino más complejo porque requiere un cambio de mentalidad y si no de mentalidad si ya lo tiene si la empresa ya está acostumbrada a hacer las cosas de manera sostenible porque está dentro de su dentro de su estructura de negocio digamos lo que sí requiere es un cambio en cómo se prepara la evidencia para eso entonces si es algo que yo les recomiendo a las empresas que se lo tomen con calma que hagan una primera evaluación para ver cómo están y si ven que pueden optar por la certificación y obtener el nivel básico bueno bienvenido ahora recuerden que solo hay dos niveles que son el básico y el élite ya no es como antes que había niveles desde uno hasta cinco la certificación es un instrumento que agrega muchísimo no solo desde el punto de vista de sostenibilidad sino a mí me parece que para empresas pequeñas para empresas familiares donde las cosas se han hecho de una determinada forma siempre que puede ser una forma adecuada y correcta el hecho de que se haya hecho siempre de una forma no quiere decir que esté mal no para nada por algo se ha hecho siempre así porque funciona de alguna forma pero ayuda muchísimo ordenar procesos en las empresas familiares si el papá la mamá o quien tiene la mayor responsabilidad en algún momento no está pero si hay procesos establecidos alguien más puede hacer el trabajo de otra forma la única manera de transmitir el conocimiento sería por por vía oral ¿verdad? este por la por la por el el traslado oral de la información y las cosas escritas créanme que en estos casos es mucho mejor tenerlas así para que si hay que dar un proceso de inducción a una persona nueva o si hay que tener alguna emergencia porque quien tomaba las decisiones se enfermó o lo que sea bueno es importante que se haga entonces la certificación y los procesos de sostenibilidad hay que disfrutarlos hay que disfrutarlos hasta que uno diga me gusta quiero hacerlo así para que de ahí en adelante ya no me cueste hacerlo porque si no si yo lo veo como un sacrificio tengo que obtener la certificación porque sí porque sí porque sí y no porque 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 me nace porque quiero mejorar en algunas cosas entonces de repente puede ser muchísimo más complicado cuando es como a la fuerza es voluntaria entonces esto es importante y les cuento unas cuantas cositas con relación al certificado porque para quienes no no lo sepan los zapatos ya los limpio alguien tiene clases mañana y tiene que dejar los zapatos limpiecitos pero ya se ve el micrófono me parece y yo lo digo de forma muy respetuosa y simpática porque yo sé que estamos trabajando y atendiendo más cosas en la casa y es que de eso se trata esta actividad sobre todo en momentos en los que la virtualidad sigue siendo sigue teniendo un impacto alto ya se me olvidó que estaba por pensar en los zapatos ¿saben qué pensé? cuando dijeron zapatos que a mí me hacían embetunar mis boticas de ule cuando iba a la escuela tenía que llevar las botas pero bien ilustradas porque si no me llevaba una cinchoreada de esas de esas buenas pero bastante que me enseñaron con esas con esas reglas de antes que tanto las valoro yo bueno la certificación ah sí de la certificación esta certificación nace gracias al sector privado recuerden que lo conté más o menos anteriormente fue el sector privado el que le dijo al ICT en aquellos momentos en que muchos de ustedes no habían nacido que un grupo de empresas que hacían las cosas diferente que les parecía que estaban haciéndolo bien y que además estaban ayudando a proteger el recurso natural querían distinguirse de las demás y que querían que se diseñara algo para ellos así fue como nació la certificación de sostenibilidad así es que si escuchan por ahí que se le ocurrió a alguien en un escritorio en el ICT mentira fue una iniciativa del sector privado y eso ha hecho que este programa haya durado lo que haya durado porque es el sector privado el que lo quiere porque es es un hijo de su sector es un hijo del sector privado recuerden que es gratuito que la vigencia de la certificación es de dos años y que hoy hoy la certificación es un proceso absolutamente digitalizado ustedes ingresan a la plataforma llenan el formulario se inscriben una vez que se les dice todo está ok entran nuevamente a la plataforma para ir subiendo la evidencia y solo solo en caso de que haya algo que se requiera aclarar se hace una visita una inspección de campo ya no es necesaria la inspección de campo entonces esto me parece que es una gran mejoría para hacer los procesos más rápidos más accesibles más transparentes porque toda la información ahí va a quedar entonces eso me parecía que era importante contarles y además que es una certificación que hoy está aprobado por el Consejo Global de Turismo Sostenible lo que quiere decir es que estamos cumpliendo con los mayores estándares de sostenibilidad en el mundo aquí vienen los requisitos aquí viene el proceso y los beneficios que se obtienen de contar con la declaratoria turística destacando el único que es cuantificable la posibilidad de participar en ferias internacionales sin tener que pagar si tiene nivel élite o pagando un 40% del costo si tiene nivel básico el licenciamiento de marca país para mí sería como una añoranza que toda empresa turística de este país tenga la marca esencial Costa Rica porque la marca esencial es una marca que está principalmente para empresas exportadoras como ven ahí Procomen Costa Rica Exporta para empresas de turismo y hay algunas excepciones que se han denominado embajadores de la marca que hay artistas hay chefs que la pueden obtener hay personas por ejemplo quien puede negar que Keylor Navas sería un extraordinario embajador de la marca país o que Brisa puede ser una embajadora o que Andrea Amador etcétera pero esas son las excepciones cuando se hizo la marca país Procomen le preguntó al ICT cuáles eran los ejes central de nuestra certificación de sostenibilidad turística entonces la marca país se inspira en el CST entonces yo digo cuando una empresa cumple con el CST y cuando esos valores del CST están impregnados en la marca país ¿cómo no una empresa turística va a ¿cómo va a despreciar la posibilidad de obtener la marca país? Bueno termino como empecé este tema yo añoro con que realmente todas las empresas turísticas opten por ser usuarias de la marca por ser signatarias de la marca hay 166 empresas turísticas que la tienen en este momento y nuevamente vienen los requisitos de la marca país las razones de la pérdida y los beneficios que se obtienen por obtener la marca país el código de conducta es la sexta herramienta este país ha dado pasos agigantados desde un muy lejano 2010 en donde nos daba miedo decir que potencialmente un turista podría exponerse a algunas situaciones de explotación sexual de niños niñas y adolescentes y nos parecía escandaloso casi que decirle a un turista vea si viene esta empresa tenga cuidado que aquí no puede venir a hacer esas cosas era un escándalo era un irrespeto nos daba miedo en el aeropuerto advertir que si alguien era visto o encontrado cometiendo un delito de explotación podía ir a la cárcel gracias a Dios todo eso se superó y ahora con mucha paz en nuestra cara podemos decirle al turista este es un país que respeta los derechos de los niños niñas y adolescentes cualquier indicio de explotación sexual comercial porque es explotación no es otra palabra es explotación tiene pena de cárcel en este país y eso ha cambiado mucho recuerden probablemente muchos de ustedes recordarán cuando salían muchos artículos sobre temas y usaban lo que para mí es una aberración gramatical de decirle turismo sexual para mí es algo que no existe el turismo es el turismo es una actividad de ocio de esparcimiento lo otro la explotación o la prostitución lo que sea son otros fenómenos sociales pero no son turismo quien viene atraído por una actividad de esas no es un turista no es un turista es otra cosa es otra cosa entonces dichosamente eso ha cambiado bastante ya no aparecemos en esas páginas en donde se se hablaban cosas terribles se sigue dando no lo dudo que se siga dando pero estoy seguro que este programa ha ayudado mucho a eso y además la decisión valiente del país de no esconder nada de enfrentarlo y aquí el sector privado ha jugado un rol importantísimo el código de conducta es un programa que ya se trasladó de la fundación Pan y Amor al ICT es un programa institucionalizado lo cual quiere decir que se le ha contenido económico para desarrollarlo y es un contratito un plan de trabajo que la empresa establece después de haber recibido una inducción se compromete a cumplir con mantener a su personal capacitado con establecer signos externos que le digan a cualquier persona que eso es intolerable que es penado con cárcel y se compromete además a presentar una vez al año el resumen de las acciones que ha efectuado y es un contrato es un documento formal que se firma entre el ICT y la empresa que estoy seguro que muchos de ustedes tendrán turismo social es para mí el estadio más avanzado de la responsabilidad social empresarial turismo social es la posibilidad que le estamos dando a sectores más vulnerables menos favorecidos y probablemente no necesariamente minoritarios pero si de alguna forma que tienen una necesidad diferente de que puedan hacer turismo yo no me canso en mis clases de turismo de decir que para mí turismo debe estar en la pirámide de Maslow en donde se establecen las necesidades del ser humano en la parte baja de necesidad básica o sea hacer turismo es una necesidad básica porque es ocio es esparcimiento es recargar pilas para seguir con las actividades habituales entonces si es una actividad básica no se puede privar a un ser humano de que pueda hacer turismo solo porque no tiene el recurso suficiente para hacerlo turismo social entonces es el programa liderado por el ICT que yo me siento muy orgulloso de haber sido quien hizo la investigación de campo para valorar si nos inscribíamos en la Organización Internacional de Turismo Social para a partir de ahí hacernos socios y comenzar a implementar y desarrollar el programa en Costa Rica y hoy es una realidad que nos va a permitir el próximo 22 de junio tener una actividad en donde otorguemos los certificados a las empresas que durante el último año han cumplido con los requisitos para hacer para que su programa sea calificado como el turismo social y decía que es el estadio más avanzado de la responsabilidad social porque lo que le permite a la empresa es tener programas que le permitan a personas que no tienen los recursos de poder disfrutar del turismo ayudándoles a mejorar su calidad de vida con que ese programa de turismo también esté aportando a mejoras desde el punto de vista social eso es lo que persigue este programa de turismo social es un programa de turismo social a la TICA porque les cuento cómo es en la mayoría de los otros países del mundo son subsidios que el gobierno le da para que pueda hacerse turismo y bueno nosotros cuando dijimos en una situación fiscal como la que vive este país si vamos a depender de que el gobierno central dé un subsidio nunca vamos a poder desarrollar turismo social pero dichosamente y otra vez yo nunca me canso de decir eso tuvimos enfrente un sector privado que ya estaba muy sensibilizado en materia de responsabilidad social y que dar ese salto al turismo social no le iba a costar y efectivamente eso que en algún momento fue una hipótesis se logró demostrar no se rechazó la hipótesis y logramos decirle a la organización internacional de turismo social este es nuestro programa de turismo social a la TICA es diferente a todos los demás pero nos está funcionando y estamos provocando el fin final del programa que es que hayan personas quienes no pueden pagar por el turismo que puedan desarrollar actividades turísticas entonces aquí también pueden inscribirse si están interesados bandera azul ecológica que ustedes conocen probablemente muy bien este programa nace como una imitación de bandera azul de España pero que realmente fue creada en Francia y nosotros no lo traemos digo nosotros Costa Rica especialmente el doctor Daniel Mora se trae la idea y comienzamos como país con una comisión nacional de bandera azul ecológica a crear muchísimas más categorías hoy España sigue teniendo bandera azul playas la única que tienen bandera azul nosotros tenemos bandera azul ecológica y ecológica para todas esas perdón son 19 categorías ya hay una más para todas esas categorías que vemos entonces la comunidad que no esté participando en algún programa de bandera azul ecológica se está primando se está privando primero del trabajo en equipo y en grupos en comités más lindo que hay porque el trabajo más lindo que hay es cuando todos trabajamos por un objetivo común y estos comités provocan eso que realmente la comunidad esté trabajando por un objetivo común se privan de eso pero además se privan de la posibilidad de que efectivamente el destino sea una playa sea una escuela sea una iglesia etcétera una municipalidad una empresa turística no esté mejorando entonces si alguien por ejemplo me dice yo no estoy interesado en las certificaciones sostenibilidades eso es eso es muy complicado se queda corto es complicadísimo diría el de la media docena demasiado honesto bueno yo les diría está bien eso es muy respetable pero estén en algún programa de bandera azul son muchas las categorías y de verdad que es un programa de salubridad pública principalmente de salubridad pública que ayuda muchísimo recuerden recuerden que hoy tenemos categoría incluso hasta para hogares en nuestra casita como la mía podemos tener algo que nos distinga como que somos un hogar en donde se practica lo que el sector turístico ya practica ya hace desde hace muchos años que es mantener una armonía con el ambiente entonces los invitamos a que se inscriban también el ICT es el administrador del programa de categoría playas las otras categorías las administran otras instituciones la más popular en el sector turístico es acciones contra el cambio climático porque le permite a una empresa turística estar ahí esa la administra el Instituto Costalense de Electricidad del ISE protocolos de bioseguridad bueno que les diré esto probablemente ha llegado para quedarse yo estoy seguro que como sociedad como país como familias somos hoy mucho más aseados de lo que éramos hace 26 meses y ojalá que eso haya llegado para quedarse porque pucha que bonito ser aseados como el sistema de salud ha modificado las atenciones de emergencias producto de diarreas y otros virus gracias a que eso producto de nuestra cochinés del pasado porque ya hemos cambiado de esa cochinés ya no está generando esas enfermedades gracias a Dios en turismo esto va a ser una gran diferenciación el euromonitor indica que una de las tendencias para el turismo 2022 es la aplicación de protocolos ya como parte de la forma de ser de la empresa no porque me obliga no porque si no no te dejo entrar a mi hotel si no te lavaste las manos no 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 porque de verdad debe ser parte de lo que hacemos todos los días de manera ya consciente programada no porque porque tengo que no me tengo que no me tengo que no me no no que me salga natural bueno eso la aplicación de protocolos de bioseguridad permite que los 19 subsectores de la actividad turística tengan un protocolo que cumplir y que una vez que lo cumplan que lo autocumplan porque no nosotros no lo vamos a regular este se le otorga una distinción por ser usuarios de protocolos de bioseguridad y esas son vea que que no estoy inventando cuando digo que hay 19 categorías esos son los 19 protocolos que existen para todas las categorías posibles y además va de la mano con el punto número 10 que es el sello safe travels toda empresa turística que cumpla con el protocolo respectivo según el subsector al que pertenece puede usar ese sellito a la par en su papelería en su página web en su twitter en sus cuentas de redes que lo que dice es que el protocolo de bioseguridad que usted está aplicando en su empresa es reconocido por el World Travel Tourism Council entonces ya estamos hablando de grandes ligas no es únicamente los protocolos que el sector privado y el ICT diseñaron producto de la emergencia sanitaria sino que hay alguien internacionalmente que nos ha dicho son muy bien hechos y por lo tanto vamos a permitirles que ustedes utilicen nuestros hechos para ir culminando el programa Artesanías con Identidad es un programa que a mí me apasiona me encanta realmente me mueve mucho las fibras porque ha dado cambios radicales en grupos de artesanas y digo artesanas en femenino porque la mayoría son mujeres hay unos cuantos hombres pero la mayoría son mujeres de artesanías que hacían con muy poco valor comercial con muy poco valor visual no estaban tan puestos en valor y se han apuntado sacando bastante tiempo en procesos largos de capacitación de hasta 10 meses hasta llegar a que su producto sea hoy vendido en el mercado de artesanías en el centro de San José en la tienda más visitada de ese mercado como artesanía con identidad no como un souvenir no como un recuerdito que yo me llevo 20 y le regalo a todos los compas después del paseo sino como unos dos o tres que yo se los regalo a la gente que yo realmente quiero y le digo vea lo que le traje de Costa Rica esto es hecho por mujeres artesanas en Sarapiquí con la el vástago del banana ese tipo de artesanía con identidad es un programa que debería llenarnos de orgullo a todos como país si hay grupos de personas que desean iniciar con este proceso bienvenidos es cuestión de que hablen al ICT para que comiencen con el proceso de capacitación que reitero es lento pero es satisfactorio porque cambia vidas y cambiar vidas es decir aquello que antes vendía yo en dos mil pesos porque yo realmente no le había dado el valor hoy lo puedo vender en quince mil y es una pieza coleccionable que se la lleva el turista y lo lleva pero así ni siquiera en la maleta de mano lo lleva en sus manos todo el viaje porque es una pieza es algo que yo voy a voy a querer tener en mi casa en un lugar muy especial para que cuando alguna visita llega poder decirle esto es de Costa Rica y representa esto y esto y esto bienvenidos para apuntarse en este proceso el programa MIPINES y turismo rural sigue siendo un programa que permite llevar capacitación a las empresas de turismo rural que así lo requieran nosotros aspiramos a que las empresas de turismo rural de este país sean las mejores en su categoría turismo rural no debe ser sinónimo de mala calidad ni de mala atención ni de mala planta turística todo lo contrario debemos aspirar a que sea el mejor turismo rural que podamos y que aunque sea una experiencia rural comunitaria una experiencia en donde lo natural digamos esté rodeando mucho el producto no debe prestarse para malas interpretaciones debemos aspirar a que sea el mejor turismo rural les hablaba de ICT capacita esta es una herramienta súper poderosa todos los cursos que se han dado siguen estando ahí guardados y se pueden escuchar cuando sea necesario cuando tengan el tiempito normalmente se hacen invitaciones en el momento que se está dando en vivo la capacitación pero no necesariamente todo el mundo tiene la disponibilidad para escucharlo en ese momento pero ahí queda grabado también ICT capacita permite que si alguna asociación alguna cámara desea organizar alguna actividad y desea transmitirla por ICT capacita porque no tiene la capacidad para transmitirlo en alguna otra plataforma bienvenido es cuestión de que se converse y se puede buscar el campito para poder hacerlo gestión integral de destinos turísticos este es un proyectazo con el perdón para todos ustedes por el uso de la palabra es un proyectazo gestión integral de destinos lo hemos desarrollado en estas zonas que ven acá Turrialba Sarpiquita Marindo en el primer año Golfito Jiménez los dos centros de desarrollo Maldos Santos y Monteverde en el segundo año y estamos empezando este año en los cinco centros de desarrollo del Caribe y en la zona norte zona norte va a tener programa de gestión integral de destinos este año veo a Marlon con malas intenciones ¿qué pasó Marlon? No, no gracias igual forma cada vez que alguien levanta la mano voy a poner la cámara María Peña tiene una consulta don Alberto Adelante bienvenida María Peña si gusta su consulta no sé si tendrá algún tipo de problema don Alberto porque si tiene la mano levantada pero no sí gracias disculpa es que estaba estaba llenando el formulario entonces no lograba entrar de nuevo ¿cómo están todos compañeros? ¿cómo está don Alberto? bien gracias un placer tenerlo aquí con nosotros la consulta mía es estábamos hablando sobre la capacitación para mejor artesanar y para los artesanos con identidad nosotros aquí en la cruz tenemos un grupo de 22 artesanos ya hay como tres que hicieron están con ya hicieron la capacitación de identidad pero el resto aún no entonces yo quería saber que siempre don Giovanni Solera el encargado porque habíamos hecho una solicitud don Giovanni pero antes de la pandemia entonces necesito saber si siempre si este programa lo van a continuar y para hacer de nuevo la solicitud sí don María sí no por supuesto que sí lo vamos a continuar efectivamente estoy enterado de que en la cruz se inició y que efectivamente por pandemia se le bajó un poquito el ritmo pero hay otra situación importante que ustedes deben saber don Giovanni está muy pronto a jubilarse entonces el programa se le va a trasladar a otra persona pero don Giovanni sigue estando entonces por favor para reactivarlo haga dos cosas envíeselo nuevamente a don Giovanni la solicitud a Giovanni.Solera sí señor gio.cr y si no hay mucha molestia cópienme a mí también para ayudarle seguimiento alberto.lópez sí señor lo haremos si yo tengo el correo suyo y el de don Giovanni este entonces es que mi nombre es Marina Peña de la Cámara de Comercio y Turismo de la Cruz Ascatur he tenido la oportunidad de estar en capacitaciones con usted anteriormente entonces dije que esta no me la iba a perder porque sabía que iba a ser de lujo entonces claro vamos a mandar la solicitud don Alberto muchísimas gracias gracias a usted don María muchas gracias bueno entonces continúo con gestión integral de destinos que lo vamos a desarrollar en todos los centros de desarrollo del Caribe el plan nacional de turismo 2022-2027 tiene como meta que al 2027 todos los 32 centros de desarrollo turístico tengan implementado gestión integral de destinos y esto me ilusiona muchísimo porque es un programa que yo adoro primero porque me recuerdan con mucho cariño a nuestra querida ex ministra doña María Amalia quien de Dios goce porque fue ella la que creyó cuando nosotros le presentamos esta propuesta y me ilusiona porque realmente es un programa que le aporta capacidad de autogestión a los centros de desarrollo turístico no los hace depender de instituciones estatales para hacer cosas hace que la institución del estado sea un vagón más en esa locomotora que se llame Zaratiquí o que se llame Puerto Jiménez o Monteverde o los chiles o Pala o La Cruz entonces al ser una un vagóncito adicional nada más hay otros que van jalando y es más fácil lograr que se concreten muchas cosas entonces esa es una gran ilusión de que nuestro plan de desarrollo finalmente y por primera vez tenga como una meta así específica y medible que todos los centros de desarrollo turístico de este país tengan gestión integral de destinos entonces ya les tocará el turno en algún momento no podemos hacerlos todos el mismo año por una cuestión de recursos gastronomía tradicional costarricense este programa que siempre ha sido uno de nuestros trapitos más lindos de dominguear porque refleja y rescata lo mejor de la gastronomía tradicional poniéndola en un mayor valor que permita sacar un mayor provecho económico de ella sin arriesgar esas costumbres y esas tradiciones entonces este programa está totalmente alineado con el plan nacional de la gastronomía costarricense sostenible y saludable que aplicamos desde hace 11 años y que el ICT es signatario desde que se desde que se empezó la gastronomía tradicional de esto tenemos como productos muchos documentos de materiales didácticos de coctelería y de gastronomía en general que recogen lo más tradicional de las diferentes zonas del país y con eso y al ser las 20.03 este les agradezco muchísimo la presencia y don Marlon si hubiese alguna otra consulta adicional pues bienvenido y bienvenida gracias